Y China ha informado que da la bienvenida a la inversión de Estados Unidos, Japón y Australia en la región Indo-Pacífico. Así lo dio a conocer después de que Estados Unidos anunciará que invertirá 113 millones de dólares en tecnología, energía e infraestructura para desarrollar la estrategia de Donald Trump en esta región. Como dice el proverbio chino, las acciones hablan más fuerte que las palabras. China espera que los tres países puedan promover la conectividad regional y el desarrollo con inversiones y acciones tangibles que conlleven a resultados reales. China mantendrá la comunicación con todas las partes bajo los principios de apertura, inclusividad y beneficio mutuo para promover de manera conjunta la conectividad regional y el crecimiento económico.